A partir de diciembre próximo, el lema de mi columna crónica confidencial que, como ustedes saben, es todos juntos contra la corrupción y la impunidad, va a tener un compañero superior que será la política en contra de esos dos flagelos que ha anunciado ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y será parte, la parte motriz de su gobierno, fundamentada en los 50 puntos de su plan de austeridad y de anticorrupción que ha anunciado ya. Todos los presidentes llegan y anuncian que combatirán la corrupción, pero luego lo piensan mejor y se unen a ella. He sido crítico de López Obrador durante mucho tiempo, más de un cuarto de siglo, pero siempre le he reconocido su combate a la corrupción y creo que él va a romper esa costumbre que viene muy fuerte, según lo ha anunciado ya. Así que, pues agárrense, ¿no?